Teguisingo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La tercera y la cuarta pa' gozar Para gozar a Teguisingo, para pasear a Teguisingo Para gozar a Teguisingo, para pasear a Teguisingo Teguisingo no es un puerto, tampoco una gran ciudad Teguisingo no es un puerto, tampoco una gran ciudad Solo es un bello pueblo donde se puede pasear Para gozar a Teguisingo, para pasear a Teguisingo Para gozar a Teguisingo, para pasear a Teguisingo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!